hola hola muchachones soy Hit y este es el Castlevania 3 de la NES y estamos en creo que la recta final ya en la historia de Grant y este cuervo me va a sacar los ojos literal me gustaría evitar que me mate muérete ya listo mucho más cómodo quiero meterle a este para que no me joda gracias por haber visto a tu casa ya que no confío en esos cuervos y siento que van a haber muchos quítate un esqueleto infinito me pegó en serio el cuervo y me comí al al esqueleto infinito y de aquí abajo un corazón y bueno habrían cositas ahí asumo tírate trevor tírate 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 no quiero no creo en nadie trevor coye 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 ay no puedo bajarme por aquí no no ay me puedo bajar por aquí bueno un mal no sé ni que estaba saliendo ah medusas medusa por favor aléjate ay ay el piso se cae para para Más emoción Uy, casi me da Ok, ya va Me estoy tirando aquí un poco a los yolo Y tengo miedo Uy, ahorita no me había dado Ahora sí me dio Uy Uy, uy Uy, uy, uy Creo que me he quedado atascado aquí Agachadito Voy a ver aquí Un agachadito aquí Estoy atascado Me metieron media vida ahí Por nada Ok, pero ya, por favor, deténganse Me voy para abajo, señoras Ay, 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 para abajo me voy a ir Pero literal Ay, pero ¿qué pasa? Todo se derrumba ante mí Trevor Engánchate ahí, por favor No La escalera está guay Llegale Uy, llegué Ño, ño, pero qué problema, vale Oye, pero ahora iré Murcielagui A besarme Murcielagui, por favor Gracias Déjame pasar Ay, quiero lanzar el churiki Y se pone a subir la escalera ¿Por qué lo haces? Mataré esto Porque Si no No me va a dejar en paz Oye, el piso se cae Lo que faltaba Oye, si me voy por la izquierda ¿Qué pasa? No tengo mis dudas ¿Había camino para la derecha? No Saque el pulchelagui Viene por aquí Solo que estoy viendo como que Ay, ¿y ahora? Como que Ay Me salvé y me tumbó Entrale, por favor Que el castillo Se me desmoron Se me está desmoronando En los pies Arañuela Arañuela, no Arañuela, chao No sé si vuelve a salir Eso es respuesta de mi pregunta Esqueleto, por favor Ese esqueleto ahí está como que Tocándome la que se llama moral Voy a devolar a Ñiguis ¿Hay algo aquí atrás? Un pollito, sí Pero no lo puedo agarrar Si no me como Si no le meto el candeladro así Tú muérete Primero quitámonos al tonto este de encima Dame esto Ok, con esto vamos bien Chao Araña, por favor Lárgate Quieto Sube, 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 sube Hasta las nubes Ese tipo ahí como que No me cuadra mucho ¿Alguna pared? No ¿En esta pared? Tampoco Ok, a mitad de vida como siempre Oñicha Ay, coño Bendulín con murciélago Está complicado Mucho Se va aquí, por favor Quítate Ok, voy a guardar aquí Porque siento que me voy a matar En cualquier segundo Es que Es que En serio Vamos a meter el murciélagín ahí ¿Cómo o qué? Por favor Deténganse Bendulín No Mira Mira el degenerado La que me hizo Gracias por el corazón Vámonos 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 Ya el piso no existe Llegué Esta es la escalera final de la cura Siempre Oye ¿Qué pasó? A través de la escalera Y qué bueno ¿Qué pasó? Porque no subió Ok ¿Tenía forma humana? No me acuerdo Sé que el dragón se convierte Como en un estado del final Pero que vas a montar En una plataforma Lo que no me acuerdo Es si había forma Me cago en todo lo cagado Esa no Había forma humana Habrá pollito aquí atrás Ahorita que estoy No Ok Hola viejo ¿Cómo te vas? Mal Por lo que veo Este empieza lanzándome Fueguito En la boca Coño pero viejo Está como que Violento Oye 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 ¿A mí me explica Cómo carajo Iba a esquivar eso? Bueno Yo tengo que Así que es asqueroso Me pongo un punto En el que no me mate Porque Ahí cayó la primera Creo Se transforma Eran una O dos Tres fases Empecé a creer Que son tres Me morí Que hay rompeto de las caras ¿No? Pásale 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 Que te viene En el caratulo Listo ¿Otra más? Esta es la que yo decía Uf Me ataca con su ratio láser Ya va viejo Déjame pararme aquí Debro ¿Me puede llevar? Voy a pedir demasiado Ok Tenemos la de ratio láser Había que darle en la cara En la cresta Me va a meter Uy No me metió Ok Sáltalo Uf Ya que esto se va cayendo Oye ¿Cree que iba a subir? No, no Ay No le toque esquiva Porque si me da un tiro Estoy frito Ok Necesito un poco de Ayuda Aquí Me podría agachar ahí Bueno Y la de la cara Pero bueno La cara menos A mí Atrás Eso va a reversa Ok Y me mandaron A la vez Ah Creí que no me iba a dar ahí Pero sí me dio Ok Pasamos esto Con vida Ok Estamos casi igualados Uy No vi el rayo Uy Me voy a dar En las costillitas Ok Tengo que Oye Me quiero lanzar Para abajo Y me como eso Ok Ahí cayó una Sale a de revuelta Me ataca con su rayo láser Otra vez Rayo láser Me quedan tres churiquen Y se murió Ya va Mi bola Por favor No hay bola Ahí voy Otra más Por favor Terminate de morir Fastidioso No me acuerdo De la broma De la cara Esa que ocupía sangre Ok Grand Amigo mío Lo hemos logrado Solo viste todo Se ha derrumbado Victoria Grand Trevor Ha hecho muchos sacrificios A lo largo de la pelea Es el final Drácula está muerto And los otros espíritus Están durmiendo Botfilter French Ellos Sienten su amistad Haciéndose más fuerte Y seguirán trabajando Juntos En no sé qué hice Guachia City En Guachia City Y La ciudad del mal No sé Grand Comenzó A reconstruir Las áreas destruidas De la ciudad Después de la pelea El hombre El hombre de los Belmont Fue honrado Por toda la gente Soy un héroe Pero no toca pasarlo Con Saifah Y con Alucardo El final de Algrán Es bastante meh El de Alucard Y el otro Creo que son más bonitos Ahí está Saifah Mostrando sus poderes Es una magacheta Vampire Hunters Saifah No sé qué dice ahí La verdad Mira Ganaban cien de las paredes No sabía eso Que podía escalar El cochino ese Acrobat Grand Danosti Si hiciera los nombres ¿Quién es Alucard? No sé No logro distinguirlo Por ese humito Alucard Adrion Gipfibist Trevor Belmonte Dracula 3 Projecting Empezando por Trevor Belmont Alias El Trevor Por eso es el nombre Que yo puse Por eso lo ponen Entre comillas Gracias Muchas gracias Por jugar Por sufrir Castlevania Sentado por Tu mami Esto no se reinicia Pues si se reinicia Así que vamos a parar Por acá Ya saben que si les ha gustado Me pueden regalar un like Compartir el video Y suscribirse al canal Que lo pasen bien Hasta luego